Hola, hoy iniciaremos un extraordinario viaje para aprender de todo aquello que hay en nuestro universo. Mi nombre es Saturnín, acompáñame a conocer las maravillas del cosmos. ¿Has escuchado que el próximo 14 de octubre ocurrirá un eclipse anular de sol? Pero, ¿qué es un eclipse? Un eclipse ocurre cuando un cuerpo celeste como la luna o un planeta, se alinea de manera que bloquea total o parcialmente la luz de otra fuente como el sol, desde la perspectiva de un observador en la Tierra. Hay dos tipos principales de eclipses, el eclipse solar, donde la luna bloquea la luz solar, y el eclipse lunar, donde la Tierra se interpone entre el sol y la luna, proyectando una sombra sobre la luna. Un eclipse anular ocurre cuando la luna se encuentra más lejos de la Tierra, en su órbita elíptica. Por lo tanto, parece más pequeña en el cielo. Cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol, no cubre completamente el disco solar, dejando un anillo de luz brillante alrededor de su borde. Esto crea la apariencia de un anillo de fuego en el cielo durante la fase máxima del eclipse. Recuerda lo importante que es que los observadores siempre deben utilizar filtros de protección certificados para evitar daños oculares. Te invitamos a formar parte de Eclipse Solar, una aventura cósmica en el planetario Luis Enrique Herro. Visítanos, somos Astronomía en Acción. Gracias. 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 Gracias.